¿Qué tal ha sido interpretar en teatro? Has trabajado en teatro con Miguel, ¿verdad? ¿Qué tal ha sido esta experiencia en el cine con él? Pues muy parecida a trabajar con él en teatro. La verdad es que salvo las diferencias técnicas del medio, de pasar de un medio a otro, como puede ser el teatro al cine, ha sido muy parecido, o sea, muy agradable, muy bueno, porque trabajar con Miguel es un tipo que adora a los actores y que solo quiere que estés bien, que estés lo mejor posible y tiene una gran certeza a la hora de decirte cuatro cosas que necesitas para pillar tu personaje, así que ha sido una gozada, la verdad. ¿Qué papel interpretas en las furias? ¿Qué nos puedes contar de ese personaje? Pues yo interpreto a Nekane, que es una mujer que es la única que no es de la familia, es como una amiga de toda la vida, que ha decidido tener un hijo ella sola y que está enamorada del personaje que hace Alberto San Juan. Entonces, bueno, ellos viven cerca, no juntos, tienen una relación particular que está en el aire y luego es ella como la catarsis de la película, termina con Nekane. ¿Qué mensaje nos va a proponer a las furias? ¿Qué mensaje crees que tiene la película para atraer al espectador? Uf, yo creo que tiene muchas lecturas y muchos mensajes. Hay una frase que está por ahí, que es hablar no es tan difícil, que es un eslogan que dice Carmen Machi porque tiene un programa de radio y bueno, yo me quedaría con ese, ¿no? Con que hablar sí que es muy difícil dentro de tu familia, ¿no? Las cosas importantes son muy difíciles de hablar, pero muy importante intentar hacerlo. En esta película digamos que no se idealiza la familia, sino que se cuentan los problemas reales que puede tener una familia, ¿no? Exacto, o sea, hay una parte genial de esa familia, pero hay una parte crudísima porque, bueno, no está maquillada, ¿no? Entonces hay algo muy cruel, muy duro, muy a veces, bueno, pues sí, cruel sería la palabra, ¿no? Yo creo que la familia es el ámbito en el que más daño se puede hacer, en el que más amor puedes recibir también y entonces se ven esas dos partes de la familia. Hola, buenas noches, pues un beso a Movies y nada, espero que disfrutéis con nuestra película de esta noche, con las furias y hasta pronto. Chao.